Te mereces el aire de tu casa y las llaves sencillas de tu puerta y el aire que golpea cuando pasa las siembras de tu alma y de tu puerta puedes gozar del día que despierta en tu dulce refugio campesino porque eres leñador de mano abierta y cultivas las uvas de tu vino y puedes descansar de tu destino eterno, temeroso y asombrado y recoger las flores del camino con tu mano de hombre enamorado puedes gozar del día que despierta en tu dulce refugio campesino porque eres leñador de mano abierta y cultivas las uvas de tu vino con tu mano abierta